Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es miércoles 14 de agosto de 2024. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe dijo ayer que República Dominicana es uno de los países que ha estado creciendo más en la región de América Latina y el Caribe. Y recomendó mantener ese crecimiento acomodando políticas que faciliten la transición de los trabajos hacia una mayor productividad. El gobierno informó que el país pasó la auditoría realizada por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, manteniendo así República Dominicana en la categoría 1 en el sistema de aviación civil. Moradores de los municipios Santo Domingo Oeste, Este y Norte se sienten abandonados por los ayuntamientos ante la llegada del ciclón tropical Ernesto y la basura acumulada en las calles. Hoy lo único que destaca en particular la zona cero de San Cristóbal es el fuerte resplandor del sol que cae sobre aquellos que se atreven a ir y venir entre esas vías. Las autoridades del gobierno haitiano no estarán presentes en la toma de posesión que da inicio al segundo mandato del presidente Luis Abinader este 16 de agosto. El Consejo Nacional para la Niñez, CONANI, dijo que durante el primer semestre del 2024 registró 179 niños, niñas y adolescentes que se encontraban en situación de calle, en espacios públicos, en condiciones de trabajo infantil y o movilidad o que han sido víctimas de explotación sexual comercial. El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales reconoció ayer la existencia de falencias en el sistema penitenciario, pero asegura que se está trabajando para adesentar los recintos penitenciarios y mejorar la calidad de los servicios a los reclusos. El precio del petróleo retomó nueva vez su tendencia al alza. Ayer, el barril del petróleo WTI cerró por encima de 80 dólares en el mercado de Nueva York. Una lista de propuestas al gobierno fue elaborada por el Consejo Regional de Desarrollo, dirigidas a la motorización e implementación de políticas, proyectos y obras trascendentales que urgen en las provincias de la región nordeste, el Cibao y de otras regiones del país. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.